Yo tengo una vecindita Que me mira con pica de día Tan alegre y curiosita Que uy, 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 mamita mía Con el jean descaderado Y la blusa bien corotica Del ombligo para abajo Parece una sirenita Ella es, ella es El encanto de mis ojos Cuando mueve su figura Ya le estoy buscando el modo Para saborearme su dulzura Le busqué la vuelta El trompo me ingenia en muchas maneras Con ese caminado sabroso Todos tienen que ver con ella Mi vecina linda Mi vecina hermosa Parece una diosa Cuando ella camina Mi vecina linda Mi vecina hermosa Parece una diosa Cuando ella camina Este, este que vaya Martos y María Jesús Los hijos de Albert Solano Después de casera Que si miente Esleptor social Y se aparta Me en la 1918 Y se aparta De la buena Lilly Más Trampe Que ni Ahí Más Con cariño para Joana Mendoza y Arquímedes Dómez Yo estoy pendiente en la puerta cuando mi vecina pasa Como mueve las caderas me quiere la taquicardia Con el pantalón cortico y la blusa ajustadita Se pinta todo lo lindo que tiene mi vecindita Me enteré ya lo sé que le gustan los detalles y los hombres atrevidos Se la tengo sentenciada el día en que caiga conmigo Cuando la tenga abrazada la voy a llenar besitos La voy a dejar amañada y hecho ya con su negrito Mi vecina linda, mi vecina hermosa parece una diosa cuando ella camina Mi vecina linda, mi vecina hermosa parece una diosa cuando ella camina Mi vecina linda, mi vecina hermosa parece una diosa cuando ella camina Mi vecina linda, mi vecina hermosa parece una diosa cuando ella camina Mi vecina linda, mi vecina hermosa parece una diosa cuando ella camina Mi vecina linda